Un saludo a todos nuestros seguidores y bienvenidos a una nueva sección de Fotopose Contigo, donde salemos entrevistando a todos los diseñadores invitados a nuestro desfile Fotopose Venezuela Fashion Show. El día de hoy nos acompaña la diseñadora Yelid Zambrano. Cuéntanos Yelid, ¿cómo te sientes al encontrarnos tan cerca de nuestro desfile? Muy emocionada porque ver a todas las modelos medirse en mis diseños es algo, es una emoción, es un sentimiento encontrado que bueno, porque no lo sé describir. Qué bueno, me encanta. ¿Y siempre has tenido ese amor por la moda, por crear? Mira, te cuento que yo empecé a hacer curso de ropa íntima, que fue lo menos que hice. Entonces, empecé a confesionar ropa de todo tipo, traje baño, blusa, vestido, vestido de 15 años, de todo tipo, hasta tapabocas, ahorita con la pandemia. Qué bueno, increíble. O sea, ¿pudiese decirse una ocasión que estás cogiendo con el paso del tiempo? Sí, con el paso del tiempo porque realmente no fue algo planificado de que yo dije, mira, voy a emprender ropa, ropa o confesionar ropa, sino que fue dándose poco a poco, primero con los familiares y después empezaron a realizar pedidos y empezó a surgir creaciones cristianas. Actualmente, ¿qué te inspira para diseñar? ¿Qué te inspira? Mira, en las mujeres modernas, en las chicas modernas, porque siempre en las mujeres modernas nos gusta como que tenemos algo, por ejemplo, en los trajes de baño, y tenemos un pequeño detalle que nos haga la diferencia y ser únicas, que seamos las que nosotras estamos allí en la playa modelando el traje de baño más chico. Totalmente, mucha confianza. Sí, sí, sí. Me encanta. Típico de las mujeres religiosas. Ajá. Ok, ¿y todos tus diseños van a todo tipo de cuerpos? A todo tipo de cuerpos y a todo tipo de tallas. O sea, vas a ver en el desfile que no va a ser un solo modelo que, mira, no, para ese tipo de chicas, no. Ok. Ahí tenemos todo tipo de cuerpos. Ok. Y trabajamos a la medida y trabajamos en serie, o sea, por tallas. Ok, Yelita, ya sabemos que confecciones de todo tipo de vestuario, pero ¿con qué te identificas? ¿Con cuál? Mira, me identifico más con los trajes de baño. Por eso que en este desfile dije, mira, voy a hacer la colección de trajes de baño porque me encanta. A mí me encanta. O sea, hasta yo en mi marca, yo modelo, no sé, si nos visitas en Instagram, yo soy una de las modelos de trajes de baño en mi página. Me identifico mucho con los trajes de baño porque me siento esas mujeres venezolanas, sexy, atractivas, que quieren lucir cosas distintas. Una mujer integrada con esta diseñadora. Exacto. Sí, exacto, sí, yo también tengo mi... Diseño y modelo. Exacto, diseño y modelo, todo. ¿Qué expectativas tienes sobre nuestro desfile Fotopose Venezuela Fashion Show? Mira, que la gente me conozca, que la gente me conozca. No vengo a competir con nadie aquí, solamente que me conozca, que mis seguidores crezcan y que los pedidos lluevan. Que estoy segura de que así será. Amén. Si nuestro público quisiera contactarte o obtener alguna de tus prendas, ¿por dónde pudieses hacerlo? Mira, por Instagram, arroba creaciones, piso gris, con K. Porque hay piso con K, con C, pero este es con K. Y por mi teléfono, que es 0414-031-2221. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Gracias a Yelit Zambrano por la maravillosa entrevista. Nos estaremos viendo en la próxima oportunidad en nuestro desfile Fotopose Venezuela Fashion Show, donde se estarán exhibiendo la nueva colección de creaciones gris y de todos nuestros diseñadores invitados. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba fotoposeb y arroba fotoposebmakeup.